Me acaricia con el pisito ¿Cómo te voy a cagar la almohada, hija de Remi? Acaríciame, aunque me vaya a escapar Uy, ¿y esto qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará, Ignacio, pará, me estás rompiendo los huevos, literalmente Acá, acá, adopteme a mí, señor, soy un gato muy tierno y un gato muy humilde Adópteme a mí, señor ¡Satále, Jorge! ¡Nadie te quiere! ¡Sos feo, boludo! ¡Tómate la... Si llenó esta mi tazón, me podrás acariciar Che, Karen, ¿qué le pusiste a los brownies que me comí? Hace cinco horas que estoy viendo el lavarropa Bueno, bueno, mucho amor, ahora me toca a mí, dale, dale, acariciame, dale, dale Cámbiame las piedritas o la almohada, te voy a cagar Y también a rasguñar Acaríciame